Venga, iniciamos el de preguntas y respuestas Y son las 2 de 43 Además, estoy en el TSE con Lili y con Dusna Que me van a espiar y evaluar todas las preguntas y respuestas que haga Lili, ¿quieres ser portavoz de preguntas? Pobre Lili No sé, es que es mala voz un poco tocada Pero mola para leer preguntas, tu voz es para leer preguntas Seguro que a ti te hacía mucho leer en el instituto tu profesor Sí, eso es cierto, pero... ¿A que sí? ¿Ve? Si ya se ve Maldita sea No, no te preocupes, yo las leo, no te preocupes Bueno, venga, comenzamos Comenzamos Comencemos Aquí me voy a poner el chat para poder leerlo bien ¿Qué iré? Dime Ahora que ya no estás en SL, ¿vas a streamear el MSI? ¿Lo vas a castear? ¿Es la primera pregunta y respuesta? Sí, es mía Sí, como ya dije hace unos meses, tengo firmado un contrato con la gente del MSI para castear el de 2027 Está cerrado ya, eso está cerrado Muchas gracias Lo voy a castear yo con Esfera, Quentin, Sharin y creo que iba a estar... ¿Quién iba a estar? No me acuerdo quién más iba a estar Creo que iba a estar Manuel Escobar o algo de eso Pero... Manuel Escobar se ha muerto ya, ¿no? Pero es una conexión en directo al otro mundo Bueno, venga, vamos a ver ¿Te gusta el juego? ¿Le ves futuro? ¿No crees que al Overwatch le quedan cuatro meses contados? Vale, esto lo hago junto, ¿vale? Me parece un juego súper divertido El problema es que la diversión ahora mismo que yo estoy viendo reside en el arcade Entonces, el futuro o no del Overwatch depende de lo que vayan a hacer con él en competitivo Creo que dependiendo de si lo van a saber hacer interesante Si van a hacer buenas colas, si van a hacer un buen matchmaking Si van a hacer un buen sistema de controlar la gente tóxica Todo eso va a depender en gran parte del juego Porque a nivel arcade está bien, pero del arcade todo el mundo se cansa Entonces yo creo que va a depender mucho de cuál vaya a ser el siguiente paso que vayan a dar ¿Qué pasó con G2 y Emilior? No lo sé Ni puta idea ¿Quién está más buena? Marna Miller o Ariel Rebel Fran, ya estamos con Fran, tío Es que a mí no me gusta Marla Miller Aunque una vez fue muy gracioso Bueno, no debería contar otra vez esta anécdota La anécdota de... Bueno, era un día que estábamos cenando Otero, Álvaro y yo Y estábamos hablando de la novia de una persona Y decíamos que se parecía Y salió y fui a poner el Summoners Y había buscado fotos de las dos para compararlas, ¿sabes? Y entonces salió la imagen A mí no me gusta esa chica Supongo que Ariel Rebel, entonces ¿Cómo has creado la skin para tu stream? La skin te refieres a los overreys Los overreys me los hace el señor Adrián O el sir Adrián, como le llamo yo Que básicamente es un amigo mío que sabe usar Photoshop Y entonces le digo, hazme los photoshops Y muy amablemente me los hace Le invitaré a cenar cuando le conozca Deja que X Lilita estudie en paz y armonía Oye, que yo, que si se quiere que se vaya, ¿eh? X Lilita, vete a estudiar No, ahora voy, pero escucha Otero, un tal Otero con un cero Pregunta Keireth, ¿es cierto que tu regola top lane Es debido a que Isuran está perdido en las fichas Y es, en mayúsculas, tomalo? Sí, Isuran es un falto Isuran es tomalo A ver, Isuran lo que pasa es que últimamente Se ha aplicado mucha presión sobre él en las partidas Y a lo mejor él no quiere jugar tan tremendamente hardcore Entonces, Isuran es una persona Que tienes que dejarle volar O sea, y tienes que empujarle un poco para que vuele Y si haces eso va bien, funciona Pero si haces lo contrario Que es esto, esto, lo otro, esto, lo otro O jugando con guiris Que ven que no le siguen el rollo O que no le hacen ese apoyo Se viene abajo Entonces yo creo que hay que aplicar presión positiva En Isuran para que funcione Pero no, me he ido porque estoy hasta la polla De jugar el carry y ya estoy hasta los huevos Con Isuran o sin Isuran Estoy hasta los huevos de tirarme 35 minutos farmeando Llegar al minuto 40 Y que llegue un rengar y me haga Y me muere entero Y es que no, o sea, no Digo, voy a coger un maokai Y me vas a tener que hacer Pero 8 veces, cabrón, o más Si tuvieses que hacer un OTP con un campeón Por ejemplo, digamos Que dos meses ¿Cómo? Ah, si tuvies que hacer un one trick pony Con un campeón Por ejemplo, digamos Que dos meses ¿Cuál elegirías? Leblanc o Yasuo Para mí son los más divertidos Me lo paso súper bien con ellos La verdad que Si tuvieras que estar dos meses jugando con uno Haría eso totalmente Del arcade todo el mundo Se cansa Call of Duty El juego más vendido del mundo Todos los años Sí, y el FIFA también, PDP Pero estamos hablando de un juego Orientado al competitivo Y tú que sabes de videojuegos No deberías hacerme esa afirmación PDP, no me jodas Porque estamos hablando de un juego Orientado al competitivo Si un juego como este Oye, que se supone que es orientado al competitivo Que ya no has tenido torneos Que están saliendo equipos profesionales Lo dejas solo en arcade Pues a lo mejor precisamente El Call of Duty Se te come las ventas Que es el tema Es el tema al final ¿Betis o Sevilla? Es que estas son las preguntas Que generan enemigos Yo realmente creo que Si alguna vez En algún momento De la historia del fútbol Le apoya a uno de los dos equipos Ha sido el Sevilla Pero porque me gustaban Sus jugadores en ese momento No sé A mí siempre El fútbol me ha gustado Los equipos que juegan bonito Y decir esto del Sevilla Cuando es un equipo Bastante marrollero Con todo el respeto A los sevillanos Que el Atleti Muchas veces también lo he hecho Yo soy de Atleti Y funciona Ole Pero a mí Si me traiga alguno Yo ya te digo Ahora me da igual Pero ha habido un momento de vida En el que más de Sevilla ¿Por qué no que está en la ECK? Porque Riot Games No ha cedido los derechos De retransmisión a SL De la ECK ¿Cuál es? Dime ¿Te has depilado alguna vez? ¿Dónde? Sí, me he depilado alguna vez Hay que tener higiene íntima Cuando tienes pareja Que seguro que te lo agradece Yo os lo recomiendo También un poco esto ¿Cuál era la historia de Sox Que dijiste que contarías ayer Y no contaste? Yo A ver, siempre me preguntan Por la historia de Sox De los huevos Que no es mi historia Es la historia de Quentin Y dije Es verdad Dije que no le iba a contar Porque hasta los huevos De contarla ya Para contársela a Quentin De hecho El otro día Lo contó en SL Y en su stream Seguro que lo cuenta también O sea que Y suene no es una persona Que vuela La ciencia ha ido demasiado lejos Sí, vuela Sin Red Bull además ¿Cuándo vas a firmar Un contacto con Golpepinos? ¿Te gustaría rueda de prensa Incluida a los Salke 04? ¿A quién te gustaría Tener de su porjunto A ti en el equipo? ¿Cuántos petrodolores Quieres que te paguemos? Bueno El contrato es verdad Que me ha llegado Pero 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 es insuficiente Me tienes que pagar Un contrato de rescisión Por mi stream Que asciende a los A los 250 euros Y me habéis puesto 10 Hijos de puta Pepinos guarros Eso no vale Así no vale ¿Cuál es tu win red Jugando con Quentin? Esa pregunta Necesita que la busque La información Así que voy a buscarla Porque no te lo No lo sé Pero te lo voy a buscar De hecho se lo puedes buscar Tú también A ver Keire Zenope y G Win Ratio Con Isura 53% Con Otero 44% Con Seflor 50% Con Quentin 60% Mira 60% Con Quentin Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale ¿Qué más? Retransmitirás el E3 Conmigo No sé si retransmite el E3 Pero esta vez Que la otra vez no pude Sí que tengo bastante intención De hacerlo Así que Así que tengo Ya tienes un enemigo Mi arma Es que estoy Leyéndolo despacio Entonces estoy llegando A las respuestas más tarde Voy a intentar lo del E3 Yo creo que puede estar Bastante guapo lo del E3 Lo de contigo Ya veremos No lo sé Probablemente lo haga yo solo O si acaso Con Otero y Suran Si acaso Si quieren verlo Y con Marta Y poco más Que iré Zaborío Que mala folla tiene No es marrullero Es intensidad Claro que sí Si yo estoy de acuerdo ¿Has utilizado algún bot En algún juego Para farmear? Os voy a ser sinceros En el Diablo 2 Os voy a ser sinceros Que vengan los del Battle.net aquí A chaparme Lo usé una vez Dos días Era toguarro Es que el Diablo 2 era Mefisto 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 Imaginaros que sigo diciendo Mefisto mil veces Pero enseguida Lo quité porque no Merece la pena Además el juego Ya estaba en declive Ya no jugaba nadie Era por probarlo Pero no Al margen de eso Ese sí Lo reconozco Pero al margen de eso no Te dolió mucho La final de la Champions A ver Yo vi la final de la Champions En casa de Quentin Con su padre madridista Con Quentin madridista Con su hermano madridista Con Otero madridista Y con Isura madridista Y estaba yo solo Pero no No O sea Yo me lo pasé bien con el partido Además picaba a Quentin De un rato Le decía Quentin Hijo puta que vais a perder Porque estaba O sea Quentin hacía Se pegaba puestazos a la mesa Y se levantaba Y se emocionaba un montón Porque Quentin es así Con el fútbol Y Y No Al final En el penalti Un poco Porque todo el mundo Pero porque todo el mundo Se pone a celebrarlo Y se abrazan Y tú estás en el sofá Así como diciendo Que puta mierda es esta Pero bueno Tampoco Tampoco es para tanto ¿Alguna vez has tenido Un gatillazo? No 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 porque te ríes No por nada Es verdad que no Que oye Que aquí nunca digas nunca Pero no Por lo menos hasta el momento No Mira como se ríe Coño que es verdad Pero bueno Sí sí Esa pregunta está por privado Martín Wills Pero te responde igual Ahora que estás fuera de SL Mejor caster de España Yo ya lo decía En su momento Y lo digo ahora Para mí Para mí El mejor caster de España Es Ibai Para mí Yo eso lo he dicho Estando en SL Sin problemas Y para mí Ha sido siempre un trabajo constante Intentar superarle Constantemente Pero bueno Es difícil Porque es muy bueno Hace las cosas muy bien Y creo que es un crack Me gusta mucho Under También lo he dicho Creo que está infravalorado Pero bueno Tengo que quedarme con uno Yo ya lo he dicho alguna vez A mí me parece Ibai el mejor De hecho en la lista que iba a poner Él iba a estar el primero ¿Cuándo le vas a dar un buen sueldo a Lilita Por leerte las preguntas? Pues hoy va a cobrar poco Hija de puta Porque no me has leído ninguna todavía Me ha dicho un par de ellas Se ha reído O sea que ¿Cuándo me vas a invitar a un arranque? Soy Euro3 y te puedo carrilear Probablemente no vaya a ocurrir Fran Otero no es tu culpa Es de la sociedad ¿Crees que la industria de los videojuegos se ha estancado? Todos tienen el mismo formato Nadie se atreve a crear juegos con trasfondo social psicológico Por ejemplo historias que tratan del trastorno adaptativo o la depresión ¿Sabes qué pasa? Que en ese caso Sería complicado O sea cuando tú creas una trama argumental profunda Sobre un juego lo primero que tienes que pensar Porque al final esto es un negocio y son empresas Es que tu juego tiene que vender Si tú haces un juego que es tremendamente complicado Enrevesado a nivel psicológico Y de todo lo que quieras A lo mejor no tienes las ventas que quieres Entonces si no tienes ventas o si no prevés ventas No tienes inversión Si no tienes inversión no puedes crear ese argumento Ni puedes crear ese juego Entonces ¿Estancado? Bueno También hay películas de mierda O sea al final Cada X tiempo sale un juego que es muy bueno Y que tiene un buen argumento Y tiene un buen trasfondo Pero bueno Yo creo que antes de nada Un juego tiene que ser rentable Porque si no se vende Da igual que hagas el mejor juego del mundo Si no lo vendes no No va a haber mucho ¿Qué opinas de los scripts y viewers bot de ElMillor? Joder macho con el tío este Que no sé qué coño es Ya me lo he preguntado 30 veces No sé ni quién es Si el tío es un scripter que ha llegado a master Pues entonces no es master A lo mejor es un platinito como nosotros O un oro como nosotros Y ya está O a lo mejor el tío estuvo bueno Y se bajó los scripts Para bustear cuentas Es que no sé ni quién es O sea no voy a opinar de algo que no sé Si el tío es un scripter Le han pillado y es verdad Y usaba bots y de todo Pues entonces Que se tomen las medidas legales oportunas Y ya está Vamos a ver ¿Qué más? Me imagina Quentin como el viejo argentino De estamos en la B Bueno Es más efusivo ¿Qué te parece Vergoch? ¿Qué quieres y cómo lo ves en el futuro competitivo? Esta pregunta ya la he respondido antes Gundogan Creo que van a tener que currarse bastante el competitivo Y es que no puedo No puedo Realmente Decir mucho más O sea Cuando veamos Qué plantean a nivel competitivo Y cómo nos Venden el juego Y cómo nos Nos venden la motito bien Entonces si todos la compramos bien Normalmente el juego en arcade es entretenido Pero Pero es que No se puede saber hasta que no nos propongan algo Madre mía Fran tío Joder vaya preguntitas Te marcas Es que es tremendo ¿Has probado el sexo anal? En caso de que la respuesta sea no ¿Te gustaría probarlo? Es que Además te cubre todas las salidas posibles Para que Para que respondas Eh ¿De qué sexo anal estamos hablando? ¿De qué ano estamos hablando? Esa es la pregunta ¿no? Cuando especifiques el ano Entonces ya vemos Marta se ríe porque sabe que se refieren a ti Confiesa ¿Ah sí? Pues yo estaba pensando lo contrario en realidad Confiesa que eres No, no, no Yo estaba pensando que se referían más al otro El deporte ha sido algo importante de tu vida En alguna etapa de ella Siempre Bueno, siempre hasta hace Hasta que sal Bueno Hasta los 19 años ¿Por qué te ríes? Que la verdad es muy fuerte ¿Puedo seguir? Perdona ¿Puedo seguir? Sí, sí Si ahora cuanto me petifique le voy a responder Además O sea que Hasta los 19 años así sí Porque yo he jugado al fútbol He jugado al baloncesto He competido en tenis Estaba federado en tenis He competido He jugado bastante bien al boliplaya Me gustaba mucho Tuve la oportunidad de ir a un torneo bastante chulo Que estaban los campeones del mundo Del mundo, digo, LOL De España Los campeones de España de De esa época Cuando tenía 15, 16 años Que ellos tenían pues 15, 16 ¿no? Eran de Pues de Como se llamara la competición Y me gustaba mucho Y la verdad es que siempre soy importante Pero desde que salí del instituto La verdad es que entre que no tienes tiempo Porque tienes más responsabilidades a otras cosas O que no te sabes cojones buscarlo Porque no hay manera Que también influye O sea, si yo tuviera ahora mismo Alguien que me dijera Vamos todos los días a jugar al tenis Yo estaba todos los días jugando al tenis Pero tampoco tengo a nadie así Y me da pereza Y me gusta más hacer deporte Pero con Con un Pues eso Un poco competitivo Con reto Salir a correr y tal Me aburre O sea, también lo he hecho Pero me aburre Me gusta más Pues eso Que tenga un poquito de esquilo De algo El tenis me encanta O el fútbol O el baloncesto Son los que más me gustan Geire Eh, dime ¿Es cierto que usas crema solar Con protección 200? ¿Es verdad que si sales al sol Te quemas Y te sale humo de la piel? Eh, si yo salgo al sol Y salgo al sol de verdad Es el típico El típico Geire a cangrejado Que Que no puede ni andar por la calle Porque se roza con algo Y explota, ¿sabes? Pues algo así Es la verdad Te da alergia al sol Eh, no Fuera de coñas Yo salgo a la calle Me da el sol en la cara Y me pongo a estornudar Como un gilipollas Tres horas No es coña Le da alergia al sol Tengo Soy fotosensible Tengo que ponerme unas gafas De sol A ver, cuando ya me acostumbro Sí, pero El primer pronto El primer pronto Me tiro un buen rato Estornudando con el puto sol De verdad O sea, lo digo totalmente en serio Y si no Concusión Verano No piscina con Keire Eso no es verdad Me encanta Me encanta la piscina Me encanta hacer el En el día No, no En el día por la tarde Me encanta siempre Bucear sobre todo Me pierde Me encanta Porque no te da el sol Es verdad que La piscina en la que yo voy En mi casa Tiene por la tarde Da más sombrita Y me gusta más que en el sol Pero porque me quemo Oye, ¿de quiénes Te preguntas y respuestas? ¿De quiénes Te preguntas y respuestas? Si quieres Te hago a ti uno Pero ahora mismo no A ver ¿Puedes contar por encima El tema de Crepo Lo que pasó? Vamos a ver Vamos a tener cierta tranquilidad Con lo de Crepo Con lo de Crepo Vosotros ya sabéis La historia de Gross Gore Gross Gore es una persona Que era un streamer Y un youtuber famoso Y hubo un momento En el que En el que Bueno pues No sé por qué Pues empezó a mentir Y a malmenter mierda De otras personas Y entonces dijo Una mentira sobre Crepo Que después Él mismo En un vídeo de Youtube En el que podéis buscar Incluso Cuando ya le chaparon El canal de Twitch y todo Pues lo desmintió Dijo que había sido un idiota Que se había portado mal Y que era mentira Básicamente De Crepo Dijeron Pues que había tenido O había intentado tener relaciones Con gente muy joven Es mentira No digáis esto en otro sitio Porque es mentira Está dicho que es mentira Entonces si alguien Nos lo pregunta También decirlo Porque ya os digo No es divertido Que dijeran esto de vosotros Ni de nadie Y sobre todo Una persona con Crepo Con la carrera que tiene Porque le puedes hundir la carrera A una persona así Entonces este tema es serio No Esto no es No es bueno Y además es que es mentira Y la misma persona que lo dijo Además Lo Lo Vamos Lo desmintió totalmente SKT1 O Immortals Mejor Millenar del Mundial Mejor Millenar del Mundial En el Mundial A ver En el Mundial es inevitable Faker fue el mejor Ganó su equipo Y está claro que fue el mejor En mi opinión Vamos También te digo Que se podría haber visto Más de él Pero para mí fue el mejor A ver Yo tenía muchas esperanzas En Rookie también A ver que hacía Hay muchos que eran buenos Pero yo creo que fue el mejor La verdad Y SKT1 Immortals Vamos SKT es mucho mejor equipo Al final Opinión de Ulises Ulises me parece Un caster Que ha tenido un problema Y es que La presión social Que se le ha dado Con Elina Generales Ha hecho que Haya perdido Su identidad Y se haya visto Un poquito forzado A buscar otra En mi opinión Muy personal A mí no me parece Que haga un mal trabajo Pero creo que a veces Sobreactúa un poco Y otras veces Creo que el humor Lo fuerza Que es mi opinión Si yo tuviera que darle A él Desde mi humilde Punto de vista De verdad Que puede haber mucha gente Que esté mejor que yo Y es respetable La verdad es que Me gustaría que Yo cuando le veo Porque también le veo Si él hace un teamfight Imaginaros Bueno pues ahí viene El Isín por el río Cuidado porque viene con el Se acopla Dale Pustutor Si ahora no estás hablando Porfa Ahí viene El Isín por el río Busca el flash Él le mete con la cul Y entonces da demasiada información Y se empieza a hacer Como una bola Entonces yo lo que le diría Es que haga lo que hace Ibai Ibai eso lo hace muy bien Que es organizar las frases Que vas a decir Ahí viene El Isín por el río Y le das emoción ¿Sabes? Le va a tirar la Q Le busca con el INSE Cuidado con el prender Lo que sea ¿Sabes? Pero lo que tienes que hacer Es desgranar las ideas E ir dándoselas a la audiencia De una forma controlada Y el problema que tiene Es que cuando los teamfights Son muy liosos Entonces ya es una locura Ahí está Y entonces ya Las ideas todas Se van para todas partes Y yo creo que es Desde mi punto de vista El problema Como profesional ¿Cuántos viewers de media Necesitarías Para vivir de esto? Viewers O sea Estamos hablando de Viewers Que lo que da es publicidad Vale En primer lugar Se necesitaría Que la de blog Desapareciera No que desapareciera Porque yo tengo a de blog ¿Vale? Yo tengo a de blog Y lo uso De verdad No voy a ser hipócrita Lo uso Pero cuando hay ciertos streamers A los que yo tengo cariño Me gustan más o menos Y creo que lo que hacen Es un trabajo que está bien Que me gusta Yo lo desactivo La de blog Y creo que si todo el mundo Hiciera eso En cierta medida Se podría mejorar Pero aún así Para poder vivir De la publicidad y todo Tenía que ser 1500, 2000 más Para arriba Estables Que entrar la publicidad Por ahí Y luego ya Suscriptores lógicamente Pero vamos Es que aún así No sé Ni con eso se podría vivir Es muy complicado Vivir de un stream O sea Normalmente la gente Que hace streams Lo que hace es conseguir Cierta plataforma En la que poder Dar publicidad A gente A empresas que estén interesadas Y entonces sacan dinero Por otros lados Mientras siguen haciendo el stream Pero vivir del stream En sí es bastante Es bastante difícil ¿Por qué no hiciste la lista? ¿La puedes hacer ahora? Pues mira No hice la lista Porque me decepcioné Hice La verdad es que Bueno en primer lugar También pilló lo de Citox en medio Que de repente se fue Ya tenía la lista hecha Tuve que rehacerla Además hice un vídeo Súper chulo Con explicación O sea La lista era El caster del 10 al 1 Y explicando Que es lo que creo Que podría mejorar Cada uno para aportar Pero Hablé con los otros casters Tampoco mostraba mucho interés El único que me hizo caso Fue Ibai Y no No sé No me pareció Que lo merecieran Sin más O sea Hice algo para ayudar Y el feedback que yo obtuve No me gustó Entonces simplemente Para crear salseo No quise ponerla La verdad No No me gustó Ni la puse Ni la voy a poner Os doy mi opinión Para mí Ibai estaba el primero Eso os lo voy a decir Pero Pero vamos Eso ya Yo creo que está pasado ya Me decepcionó bastante Un poco la actitud en general Me gusta más tu estilo Serena de castear La verdad Y lo de que patrocine Takis Ibai a Barcelona Como ves de tu experiencia Si te digo una cosa Mati Estos días he estado totalmente En mi ámbito Trabajando en mis cosas Y no me he enterado De nada de Ibai Ni de Takis Ni nada No me he enterado de nada No sé nada Te lo juro ¿Qué prefieres? ¿Unos buenos pechotes naturales O un buen culo Puesto firme Y bien durito? Esta Fran Me estás haciendo la pregunta De tetas o culos Pero la estás intentando Enmascarar Para que te responda otra cosa La respuesta siempre es la misma Todo el mundo tiene O sea Voy a decir esto Y ya va a llegar La broma fácil ¿No? Pero Se tienen las dos cosas No hay nadie que no lo tenga O sea Porque hay que elegir una de las dos Yo A mí me gustan las dos cosas Vienen en el pack además Y No sé No No tengo una prioridad clara al respecto Yo creo Vamos Por lo menos No creo haber tenido una prioridad clara al respecto ¿Crees que es que necesita Aurelion Sol Para estar más en competitivo Y qué opina sobre Talilla? A ver Aurelion Sol El problema que tiene en competitivo Lo he visto Lo he visto en alguna partida Sobre todo en el En el clasificador De Schalinger Series que hicieron Juega muchísimo Alrededor de la W Es muy complicado hacer DPS Es una forma distinta Hacer DPS Creo que debería tener un hechizo Con un poco más de daño O que le aporte un poco más de daño Constante Porque al final juegas todo el rato Con la pasiva No sé Con el ulti no me parece suficiente Es verdad que tiene movilidad Pero El kit de habilidades del campeón En sí me parece malo Creo que debería hacer más daño Quizá un poquito más de daño de boost O algo así Pero no le puedes meter más daño en la W Porque está rotísimo entonces Quizá un poco más de daño en el ulti Que haga que le tengas más miedo con el boost Y con Talilla Pienso que es un personaje bastante malo Bastante flojo Por el meta en sí Porque Todo el mundo puede saltar Y todo el mundo puede saltar sus muros Casi siempre No vas a coger el carry nunca Porque es un puto Lucian siempre Y si no Es una Que link con la A Y se pira Y creo que es un personaje bastante flojo ¿Hace daño consistente? Tampoco Hace daño con la Q Pero además cuando te vas poniendo las zonas secas Es que no me gusta La verdad no me parece buena Esto es una pregunta ¿Has pensado en hacer una pequeña saga stream nocturna De algún juego tipo Silent Hill? Ya lo hice Saturday Melodies Lo hice de De Dead Space Y me descojo nada de risa No soy muy miedoso No me pego muchos sustos O sea Yo siento miedo por dentro Pero la gente que está fuera y me ve No lo nota O sea Es que me estoy riendo todo el rato Les iba a pegar a Melee Y cosas así Lo hice Pero tampoco triunfo tanto Pero algún día lo hacemos Eso ya al final Lo que la gente quiera ver ¿Sabéis? Que si a mí me decís Queremos que haga Silent Hill Pues al final lo voy a hacer ¿Sabéis? O algo así Vamos a ver Pero juegos como Undertale Han demostrado Se pueden hacer grandes volúmenes de ventas Rompiendo los moldes Sin ser un superfan de Undertale No juego a Undertale Se puede hacer Es difícil Se puede hacer Yo la verdad es que me encantaría Me encantaría que eso ocurriera El ano me refiero al de tu novia ¿Ves? Habéis pensado mal Con todo el respeto siempre Habéis pensado mal Me parece que esa respuesta Es tremendamente íntima No te voy a responder eso Porque has especificado ¿Y el tuyo? ¿Eh? ¿Y el tuyo? Eso ya te digo Que no ha habido sexo anal De momento Y después No lo ha habido Que sabes Que a lo mejor un día Iba a hacer una broma Pero no la voy a hacer No la voy a hacer Porque no No, no, no No la puedo hacer Después te la digo No, no puedo hacer esa broma No, no puedo hacer esa broma Esa broma es de la que te da enemigos Que va, que va Las comparaciones son odiosas ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de castear? Conocer a gente del mundillo Y disfrutar de la competición Me han gustado las dos cosas Disfrutar de la competición Se disfruta mucho Pero también se sufre A veces Porque cuando llevas Siete partidas O por ejemplo Casteas Dos o tres por la mañana Del ECK Con seis partidas Y luego casteas Una leces entera por la noche No es tan divertido Porque no has podido dormir Estás en la partida diez Y te mueres Y ya no sabes ni qué decir Ya que no hayas dicho en ese día Entonces La competición Tiene cosas buenas Y cosas malas Y lo de conocer a gente del mundillo La verdad es que sí que me gusta Me gusta bastante Pero aprendes que en el mundillo Hay muchos interesados Y hay mucha gente muy interesada Y hay que tener cuidado con esto Y además Cuando mejor te lo pasas Es en los eventos Y muchas veces en los eventos No puedes conocer a toda la gente Que te gustaría La verdad es que me gustaría ir a un evento A disfrutar del evento Y no estar ahí currando a piñón Y es lo que voy a hacer probablemente Porque ahora ya que conozco a la gente Podré disfrutar de eso un poco más Pero Pero me gustan las dos cosas Yo creo que conocer a la gente A la gente buena Mola La verdad Y bueno La mala también Porque siempre aprendes ¿Podrías contar la historia de la de Froggen? Brother Eso que la cuente Quentin ¿Cuándo vas a hacer la sesión de Doctor Amor? ¿Qué pasa? Que te quieres pinchar a tu vecina ya de una vez Y no sabes cómo hacerlo ya Yo también estoy federado Mira Armario tenis Dios Creo que estoy muy arriba de las preguntas reales Creo que estoy súper arriba Es que estoy bajando Pero hay muchísimas preguntas ¿Sabes perrear? Si sabes enséñanoslo Si no sabes inténtalo No hay excusas Una puta mierda chaval No No lo he hecho nunca ¿Qué irés moviendo el culo más uno? Perdón ¿Qué irés twerking más uno? ¿Twerking qué? Yo la verdad es que soy bastante Bueno No sé bailar en sí No he bailado nunca Y no sale de mí Pero creo que si alguna vez Alguien Consiguiera sacar eso de mí A lo mejor no se me daría mal Pero no estoy seguro Yo creo que no se me daría mal Del todo Pero no La verdad es que no Me considero bastante torpe En ese aspecto Habría que soltarse Pero no Entre Isuran y Quentin y Dusna ¿A quién te tirarías? ¿Cuál matarías? ¿Y con cuál te casarías? Lo siento por lo de casarse Pero me tiraría a Dusna Porque no tengo interés sexual En ninguno de los otros dos Mataría a Quentin Y me casaría con Isuran Lo tengo clarísimo Isuran sabe cocinar Es un tío Súper tranquilo Me llevo súper rico Con Quentin tenía muchas disputas Terminaríamos firmando Nada, nada No puede ser eso Lo siento por lo de casarse Es que no me interesan ellos Sexualmente Marta Vamos a ver Dios, estoy viéndolo La respuesta de lo de Gross Gore Madre mía tío Dusna le ha cortado el rollo Con el micro Cuando me he saltado con el casteo Esto voy a tener que bajar Es que estoy súper arriba Para ti el mejor equipo Que has visto en LoL Es Samsung Galaxy White O SK3 con T1 Y más vistoso El mejor y el más vistoso SKT Para mí ¿Qué opinas de Quentin como caster? ¿Qué crees que debería mejorar? Mira, Quentin me parece El caster que mayor emoción Me ha sabido transmitir En ciertos momentos Pero también creo que es un caster Que ha casteado muchísimo Ha casteado demasiado Ha casteado más que nadie No hay nadie que haya casteado Tanto como Quentin No hay nadie que se haya pegado Tantas palizas Entonces cuando te pegas Tantas palizas A veces entras en un bucle Que no te deja mejorar tanto Entonces yo creo que Ha habido ciertos momentos En la carrera de Quentin En los que se ha estancado un poco Pero creo que tiene el potencial Para ser el mejor Creo que siempre lo ha tenido Y muchas veces lo ha demostrado Pero el problema es ese Que ha habido Sobre exposición a casteo En más de una ocasión En mi opinión Y eso pues al final limita Es ponerte demasiado a algo Al final Tengo meses para ti guardados Para la noche de los sumones Como no me saques algo bueno Te pincho Tengo una racha mala Estoy triste Quiero sacarte algo bastante bueno Yo no soporto el de queísmo De Ulises A pesar de que el chaval Pilota mucho más de análisis de LOL El tema del de queísmo El laísmo El leísmo Todo eso Es algo de lo que hay que trabajar Yo he trabajado mucho Yo antes era muy leísta Y desde que conozco a Marta La verdad es que Los canarios hablan muy bien Casi todos En líneas generales Hablan mejor que nosotros Y Aunque luego también tienen sus cosas También eh Ojo Pero A mi me ha quitado el leísmo Marta la verdad Y yo he mejorado mucho con eso Y el de queísmo no lo he hecho en mi vida Y más o menos siempre muy mal Alguna vez te se puede escapar Pero bueno ¿Puedes aconsejarme algo sobre Praja? El oráculo de Ogo Me acaba de salir Eso mañana ¿Vale? Mañana te digo Te acaba de salir Que hijo puta Que suerte Surconer Eso mírate la de Isuran Te vas a Isuran y la miras Y si no mañana preguntas Que no hay ningún problema con eso Nos quedan 4 minutos Vamos al Rus ¿Crees que Quentin le habrá dado un bajón O algo después de tu abandono en SL? No lo creo He hablado con él mucho Lógicamente él sabía esta decisión al principio Me ha apoyado desde en todo momento No en plan vete de SL, vete de SL Sino haz lo que creas que es mejor para ti Y no sé si Yo no creo que le haya dado un bajón la verdad Yo creo que no ¿Eh? Joder Hay muchas, muchas, muchas preguntas Hay muchas preguntas ¿Tú qué harías si estuvieras en llamada con dos personas Y se estuvieran muriendo de la risa? No diré nombre si es urgente Vale, ya sé quiénes son ¿No? Pues nada Mute, mute Las muteas o las hechas del TS Y ya está No pasa nada ¿Qué eres twerking más uno? Estoy leyendo ahora Joder, voy súper tarde ¿Qué te gusta más? ¿Que te la chupen o comer la almeja? Fran, tío ¿Pero por qué siempre haces estas preguntas? ¿Cómo eres, Fran? En la hora del doctor, del doctor love Hay que saber dar y hay que saber recibir Pero se disfruta más recibiendo en este caso Yo creo, ¿Eh? Siempre se dice que no sabemos bailar Por favor, no te enteras No tendrás ganas de volver al juego con la entrada de legión Yo también soy antiguo players Y me entra todo el mono A mí me entra el mono a hacerme un Un Demon Hunter de estos, tío No, ¿Cómo se llamaban, tío? Demon Hunter es el del diablo No lo sé Lo que es Illidan, coño Lo que es Illidan Me gustaría hacerme uno de esos Pero no quiero entrar al juego, tío No quiero, no quiero La verdad que no ¿Qué es Illidan? Pues lo que estoy buscando la palabra Que no sé decirla, coño Un no sé qué, Hunter No me acuerdo Hunter, Hunter Happy Hunter Lo dirán por ahí, seguro Pero ¿No es un cazador de demonios? Pero tiene un nombre en inglés Es que yo siempre lo he llamado por un nombre en inglés Y no me acuerdo No me acuerdo A mí me gusta mucho tu castor de LCS norteamericana Diciendo el nombre de Nookduk De forma distinta cada vez Eso fue Eso fue divertido Pero fue en Europa Fue divertido con Raro La verdad es que sí Estaba guapísimo Sí, voy muy arriba en el chat Voy muy arriba en el chat Estoy leyendo ahora De Umasu Dios, ¿qué es eso? Fue hace media hora Así que vas arriba en el chat Es que no quiero dejarme preguntas Pero es imposible al final ¿Qué opina del play-by-play de Bondolf? No lo he escuchado Hacer play-by-play Si estos días ha hecho play-by-play Y está haciendo streaming Yo practicante a la vez No lo he escuchado La verdad Pero seguramente lo haga bien Porque él ya lo había hecho antes Tenía experiencia también en Dreamhack Pero no lo he escuchado No os puedo decir No os voy a decir porque no lo he escuchado Te pegó la manía de la guagua Al principio en blancoña La que sí me ha pegado es la del chacho La del chacho sí me la pegó más de una vez La manía del chacho sí Pero a la guagua no A la guagua no De hecho ahora ella le dice bus muchas veces Luego también dice guagua Pero también dice bus Antes de ITSL ¿Te pagaron la tele o te la llevaste? ¿Qué tele? ¡Ah, la tele! No, la tele se la he dejado yo a ellos ¿Quién está en llamada contigo? Pues Dusna, Lilita y Cuento Inmuteado ¿Marta es tu novia? Sí ¿Dónde me es igual de puta en persona como los streamings? ¿Tienes buena relación con él? Y por último ¿Crees que es de los cast analistas con más conocimientos del LoL? Rarum es igual de Swagger en persona Totalmente igual que vosotros le veis en persona De hecho en persona yo creo que es más todavía Tengo una buena relación con él Mi relación con Rarum ha sido curiosa Al principio me llevaba muy mal con él Cuando entro en SL Fatal Esto no lo he dicho nunca, ¿vale? Pero os lo digo Y él lógicamente lo sabe Porque no nos llevamos bien Básicamente porque Yo ya había casteado Yo soy el primer caster de League of Legends En español de España Y ahí me sentaba muy mal Porque me trataba como un niño pequeño Me decía Hombre, que eres no sé qué Cuando yo dejaba de castear Y me decía Bueno, ya deja a los mayores Y me sentaba muy mal ese tipo de cosas ¿Sabes? En plan Pero Luego al final Con la gente hablas y te entiendes Y es una buena persona Es un currante Ahora tengo muy buena relación con él Y como caster y analista Con más conocimiento del LOL Bueno, ha habido ciertos momentos En los que por su trabajo no Y de hecho Yo he llegado a saber Y Quentin ha llegado a saber Que éramos los narradores de serie Bastante más LOL Que Rarum Pero le cuesta muy poquito ponerse enseguida Le gusta mucho ver Solo que un Corea Y además pilla muy rápido las cosas Y le gustan Nunca estaré de acuerdo con él En que Kaylin es mejor en League Que Kalista No sé por qué dice eso Pero lo dice Que no quiere decir que Kaylin sea mal en League Me parece muy buena Pero coño, Kalista es para eso Y... Pero la verdad es que Me llevo bien con él Y creo que Que sabe interpretar Y sabe bastante del juego Bastante, bastante del juego Pero sí que es verdad Que cuando te dedicas tanto tiempo a otra cosa Pues pierdes un poco de Del hilo Pero lo subéis Lo subéis simular muy bien Eh... Bueno Sony IV, señores Sony IV Hay un montón de preguntas todavía Eh... Voy a responder a la última pregunta Que va a ser la que La que Kislilita quiera leer Y esa va a ser la última Y si queréis más preguntas y respuestas Pues ya sabéis Otro día Ahora mismo lo que voy a hacer Va a ser poner pequeñas subgalls ¿Vale? Si cada día entran Un número de subs Por ejemplo Ahora ya hay tres subs Y hacemos un preguntas y respuestas Pues cositas así En plan... Dos subs tal O tres subs tal Y cosas así Si gustan los preguntas y respuestas Pues jeje Lilita Lilita la pregunta que tú quieras La última La última es la última Que voy a responder He cogido la primera Que acabo de ver Al subir un poco el chat ¿Eh? Tu dream team de casters Mi dream team de casters ¿Pero cuántos casters puedo coger? Pues no sé Tu dream team A ver Ponte A mí como narrador Me gusta mucho Ibai Me gusta... Creo que yo lo hago bastante bien también Les voy a decir que no Y... Es que no sé Me tenéis que decir cuántos Si Quentin está a tope Me parece que también Son los tres casters Narradores Con los que yo me quedaría Y como analistas La verdad es que... El mejor analista Que he visto Que creo para mí Que es el mejor De los mejores Yo me quedaría con Jandro Creo que sabe muchísimo del juego Y cada vez aprende más Para explicarlo Me quedaría con Ander Que me parece que a nivel periodístico Es mucho mejor que todos Los demás Aparte de que luego Ya pueda ir sacando Un poco más de conocimientos Y... Me quedaría... Y con Rarum yo creo Me quedaría con Rarum Porque Rarum además Es bastante bueno A nivel de entretenimiento Aparte de análisis Tiene muchas bromas Que a mí me hacen Por lo menos A mí me hacen mucha gracia Creo que se expresa muy bien Sabe decir las cosas Como hay que decirlas Y me gusta también bastante Yo creo que Son los que más Los que más me han llegado A gustar La verdad Con total sinceridad Con estas cosas Te ganas enemigos Pero bueno Me habéis preguntado Así que yo lo respondo Y ya está Que descalista Rarum Killing Civil War Totalmente Yo la verdad Es que son los que me quedaría Y ya te digo Con la persona Con la que yo más me divierto Y más me gusta Analizando Es Bondal Yo cuando casteo con Bondal Me divierto mucho Porque tenemos un humor Muy troll los dos Y me gusta mucho También le metería a él Me encanta O sea yo me lo paso muy bien Hacía que las partidas largas Fueran entretenidas para mí Cuando a lo mejor Cuando casteaba con otros A Rarum le pillas el día gracioso Y te escojonas Pero le pillas el día Que viene cansado del trabajo Y una partida de 45 minutos Se transforma En un rollo para los dos ¿Sabes? Y eso con Bondal No me ha pasado No me ha pasado nunca Y creo que es el que más Entretenimiento ofrece En ese aspecto Pero también creo que Hay mucha gente que no le gusta Como por ejemplo Puede pasar con Lucas Creo que son dos personas Que o te gustan mucho O no te gustan nada Ambos ¿Sabes? Me gusta mucho Y bueno A ver Ya no respondo más ¿Vale? Termino con este tema A mí Lucas Me gusta mucho Como analista Pero a nivel de A nivel de De transmitir Como comunicador Creo que le falta Mucho trabajo Creo que le falta Mejorar la entonación Siempre solía hacer La misma entonación Terminar en agudos Creo que le falta también A veces matizar las cosas Porque una cosa Es que lleves razón Y otra cosa Es como digas Lo que estás diciendo ¿No? Puedes tener toda la razón Del mundo Que si no lo sabes decir De la manera adecuada Ni te van a entender Ni Y además Ni va a gustar Lo que dices Entonces yo creo que Ese es el trabajo Que tenía Lucas Como castel por delante Él lo sabe Yo se lo he dicho Muchas veces en persona Y yo a todo el mundo Que me pregunte Le voy a decir las cosas En persona y a la cara Y a Lucas se lo he dicho A ti lo que te falta Es esto Porque de League of Legends Sabes más que los demás O sea Lucas sabe un cojón De League of Legends Os ponéis a hablar Con Lucas de LOL Y es que no os podéis imaginar Las conversaciones Que ha podido tener con él Y sabe muchísimo Pero tienes que saber Transmitirlo Y al final eso se nota Por ejemplo Cuando digo lo de Anders Se nota un montón Una persona que está Haciendo periodismo Y es que se nota Se nota de verdad Se nota mucho Bueno pues ya está Hasta aquí hemos llegado señores Preguntas y respuestas Terminado Más de 300 personas Es el Preguntas y Respuestas Con más gente Que he hecho en mi vida Espero que os haya gustado El formato Y además veis que respondo todo Y espero que no me traiga Problemas en un futuro esto Y nada Gracias por estar en el stream Gracias señora Xlita Y señora Dusna Por estar por aquí también Nada hombre Para eso estamos Así que nada Yo voy a chapar el stream Ahora vendré por el TS De todas formas No me voy Y que paséis Buenas noches a todos Mañana os veo A las 5 de la tarde Y si llegamos Si queréis hacer Un preguntas y respuestas Hacemos un preguntas y respuestas Si llegamos a un mínimo de subs Es lo que hay